Ministerio del Interior Las ciencias forenses en sí, en nuestro país, tienen formalmente creadas desde el 75 Laboratorio Central y Peritajes, ya 40 años de existencia. Existe una historia anterior a esto de médicos forenses y químicos que trabajaban en el ámbito forense de aproximadamente 50 años atrás. Mi coronel Carlos de Echeverría Benítez ha sido una de las personas que se han constituido en los pioneros de la etapa científica de la criminalística en el país. Él es el segundo licenciado en criminalística que vino al país y pues básicamente desde su llegada, una vez que había realizado él algunos trámites y realizándose una especie de convenio o acuerdo en el cual la universidad propuso llevar a los 10 primeros oficiales de criminalística que fue un logro para la institución hasta constituirnos el día de hoy más de mil peritos a nivel nacional incorporado ya a la unidad de investigación de accidentes viales. Tiene tecnología de punta, tiene infraestructura y tiene personal especializado. La gestión que hizo mi coronel Carlos de Echeverría fue de suma importancia para el servicio forense. Él fue jefe del laboratorio central y peritajes y fue el primer subdirector técnico científico de la policía judicial. Lo recordamos muy cariñosamente porque fueron nuestros primeros pasos los que pudimos recorrer en el ámbito científico en la investigación. Progresivamente fue creciendo esto hasta el día de hoy que tenemos más de 79 mil pericias al año que es un elemento importante de aporte a la administración de justicia. La institución ha logrado entender la importancia de la investigación científica en apoyo a la investigación de campo y por lo tanto ha logrado consolidar este esquema muy importante y por eso estamos acá para seguir dando de nuestra parte en todo lo que podamos para poder continuar haciéndole crecer este servicio. ministerio del interior ministerio del interior ministerio del interior Gracias por ver el video.